¿A dónde ha llegado la primavera? ¿Cuál es mi color favorito? Son preguntas que... Bueno, da igual. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy traigo mi último pedido a Maquillalia. Tengo uno que he hecho antes, que lo voy a grabar ahora. Pero este lo quería grabar antes porque me llegó ayer y no he abierto el pedido hasta ahora mismo. Entonces pues tenía ganas de probar las cosas. Y como veis, para el título pues es de NYX. Eso. Voy a hacer este vídeo un poco diferente porque os voy a enseñar cómo me aplico las cosas mientras abro el paquete y tal. O sea que ahora voy a volver a salir un poco desmaquillada. Y aparte voy a enseñaros mi opinión a lo largo del día. Son las 6. Joder, qué tarde. Pues no sé, supongo que vendré sobre las 9 o las 10. Os contaré las 3 cosas como me han parecido. Así que sin más preámbulos, doy paso. Vamos rápido a abrir la bolsa por favor porque estar maquillada y no tener corrector me pone muy nerviosa. Tijeras, tijeras. Esta vez no me han dado nada en plan de regalito. He pedido 3 cosas así que bueno. Voy a ir con el primer producto porque no me puedo ver con ojeras. Me compré el corrector de NYX en el tono light y ya estoy viendo que el tono no es como mi tono preferido. Pero además es un poco como más rosado. Esto es horrible. Nunca he probado la textura de estos correctores así que la verdad es que tenía muchas ganas por la forma que tiene. Incluso más clarito me lo cogería. Oh. Hostia. Bueno. No se debe estar mal. Me ha aplicado un poquito más para que me cubra. El color al final no me ha desagradado tanto. Yo creo que no me iba a gustar. Es que al principio es como muy naranja. Lo voy a sellar rápidamente y os dejo con mis pensamientos después de tratarlo durante un rato. Son las 10 y cuarto. La primera impresión del corrector la verdad es que no es la mejor. Se me ha metido por las rayitas de la piel aún la viendo lo sellado. No me parece que me corrija del todo y no ahora porque hayan pasado las horas. Desde el principio me he visto la ojera poco corregida. Yo creo que con un precorrector se puede arreglar. Pero en sí el corrector solo la primera impresión no es muy buena. El siguiente producto del que voy a hablar es un colorete. Me hice con el colorete glow. Forma parte de la nueva línea. Cogí este porque me llamó mucho la atención cuando lo he enseñado por en Nacha Olga. Después hablé con ella. Hablé durante la ejecución del pedido y después me dijo que también había uno muy parecido al órganos. Bastante chulo. Es como muy amarronado. Me gusta este tono. No tiene destellos pero que sí es irisado. Es un rollo al que yo utilizo mucho en este tono de Eli Plus de la colección de Sabana. Así similar. Voy a utilizar la brocha 101 de Zoeva y a ver cómo pigmenta esto. De primera pigmenta. Pigmenta bastante bien. Le he dado dos veces. También hay que decir que hoy sí llevo base de maquillaje. No me he aplicado el iluminador por si acaso esto era demasiado brillante. Pero yo sí que me aplicaría iluminador con este colorete. Se me había olvidado terminarme los ojos. Casi me cargo la naked. Pero ya. Iba a decir algo más del colorete pero obviamente pues se me ha olvidado. La primera impresión la verdad es que me ha gustado bastante. Además me ha dado la sensación de que este va a ser uno de los coloretes para viajar. Yo siempre me llevaba, que os lo he dicho varias veces, los de Kiko y estos son aún más compactos. O sea que tenemos vencedor. Colorete sigue obteniendo más en esta mejilla que en esta. Es verdad que en esta ha estado apoyada en la cama así que tiene su razón. Y hay un poquito menos que antes. Pero eso, se sigue viendo en este no. Pero en esta sí. Entonces puedes resistir varias horas si no estás pues tumbado en la cama. Y por último me pedí la bruma matificante. Me quería coger como conté en el vídeo de compra delta gama la de MAC. Pero como estaba agotada pues he decidido probar esta de NYX. Probemos. Pone algo de distancia. 25, 30 centímetros. Y ahora viene la manca de dibujo técnico que no sabe calcular distancias. Siempre me da muchísimo miedo echarme porque me da impresión de que me voy a llenar la cara de... Es que me da mucho miedo, tío. Vale. Vale. Todo está lleno de partículas. Pero me gusta porque no tira directamente. Tiene un difusor que no es desagradable. Tampoco he notado que haya mucho producto en la piel. Por tanto me da la sensación de que no me he echado. Me echaría más. Y no sé si iría bien o mal el maquillaje. Yo creo que esto es muy complicado comprobar si de verdad dura o no. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo tengo base de maquillaje. Por tanto los productos que tengo encima me van a durar más de lo normal. Así que no creo que con la aportación que os vaya a hacer ahora mismo de lo que he notado durante hoy. Tenga una validez de verdad. Así que con el tiempo os diré diciendo si es de mi favorito o no. En cuanto al fijador la verdad es que ya he dicho que no sé muy bien qué primera impresión dar. Yo no me veo la cara muy mal pero os lo tendré que contar más adelante. Bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta nueva forma de hacer las compras. Voy a ir turnando. Me he puesto iluminador en el ojo y me molesta. Voy a ir turnando el tipo de vídeo porque no todos los vídeos me espero hasta grabar para abrirlo. Y no todos los vídeos son iguales. Pero bueno, me apetecía hacerlo de esta forma un poco diferente. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Por verme, por suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo.